Bueno, nos vamos a Venezuela con Gonzalo Báñez para repasar un poco, para actualizar la información, todo lo que está sucediendo, la repercusión internacional respecto de las elecciones. Y ayer que escuchábamos la vida cotidiana, la calle, la gente, cómo viven, de qué viven, cuánto ganan por mes, qué sienten por su país, de todo eso y mucho más, estábamos hablando ayer, Gonza. ¿Cómo amanece hoy Caracas? Buen día. Buen día, Roxy y Sergio, ¿cómo andan? Así es. La verdad que unos testimonios que después los fuimos recogiendo y fuimos repitiendo otras historias a lo largo del día, testimonios desgarradores y que pintan de pleno la actual sociedad venezolana, cómo viven, ¿no? Algunas cosas importantes a tener en cuenta antes de hacer una breve caminata también. Un fuerte impacto por el anuncio de la Fiscalía General de Venezuela ayer, de la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por llamar a las Fuerzas Armadas a que no repriman contra el pueblo y que se unan en algún punto también a la causa de la oposición, ¿no? Básicamente a reconocer el resultado de las elecciones y de las actas que ha publicado. Esto desencadenó entonces en una investigación formal contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, una investigación penal. ¿Puede terminar con su detención? Bueno, ayer yo preguntaba eso y me decían en 2019, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, se le abrieron más de 30 causas judiciales y no se lo detuvo. Pero también la misma posición advierte y dicen, no es la misma situación de la Venezuela del 2019 a la Venezuela del 2024. Y ayer hablamos también un poco de lo que es la comunidad internacional. Hace un ratito nada más, publicó en un mensaje de la cuenta, en la red social X, Gustavo Petro, el presidente colombiano. Muy fuerte, Roxy Lape. Muy fuerte, ¿por qué? Porque advierte que si la oposición y el oficialismo no llegan a un acuerdo, se puede desencadenar un éxodo y una guerra, utiliza la palabra guerra, en América. Básicamente, claro, el temor de Colombia y también el temor de Brasil es que como ayer escuchamos a este señor que vendía café, que pensaba con irse de Venezuela, esas historias se repliquen por miles y no por millones. Y claro, la mayor cantidad de venezolanos buscan irse por la frontera con Colombia. Entonces, ahí también radica el temor de los presidentes de la región, sobre todo de Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro. Hoy Caracas amanece como ayer, la verdad, amanece con un movimiento tranquilo, con algunas personas que ya están yendo a su trabajo, básicamente, porque si no trabajan, no comen. Un día lluvioso ayer por la tarde, lo que tal vez hace que menos gente salga a la calle o salgan con los autos, por eso también se ve un tránsito un poco más elevado. Recién cuando estabas por salir al aire, me miraba, esto es una muestra también del vínculo, ¿no? Como en China, en seguridad, una empresa de traslado, pero como que decíamos, ¿no? ¿En quién se refugia Nicolás Maduro? Bueno, se refugia en... Rusia y China. ...básicamente sus aliados, ¿no? En China, Rusia, Irán, Nicaragua, Honduras, Bolivia. Sí, bueno, claro, y Cuba. Una situación que... Cuba, exactamente. ¿Qué puede pasar? Porque, viste que Lula propone, y otros mandatarios también, que haya como una especie de transición ordenada, ¿no? Una negociación, cosa que no ve con malos ojos Marina Coida Machado, ¿no? ¿Esto es probable? ¿Vos qué pensás ahí? Digamos, teniendo en cuenta que lo que pide Maduro es, obviamente, impunidad, ¿no? Un hombre que ya, solo por los derechos humanos y por el vínculo con el narcotráfico, debería estar preso, ¿no? Pero, fundamentalmente, por los ataques a los derechos humanos, por la enorme cantidad de presos políticos detenidos y asesinados también. Parecería raro la palabra, parecería extraño, sobre todo por la posición del gobierno, es muy clara, es la de acusar a la oposición de intento de golpe de Estado, de injerencia, de sostener un discurso, ayer hubo un discurso de Nicolás Maduro frente a miles de jóvenes que lo citó en el Palacio de Miraflores, que es la casa de gobierno, y volvió a acusar a la oposición, acusó, inclusive, a las aplicaciones de mensajería muy conocidas. Ah, sí, de WhatsApp. Sí, sí, de declarar la guerra de WhatsApp. Exacto, declarar la guerra de WhatsApp, dijo, voy a borrar WhatsApp de mi celular, porque a través de WhatsApp, desde Colombia, Perú, Chile, otros países, no mencionó la Argentina, están llevando adelante la estrategia para derrocar, básicamente, al gobierno. Entonces, mantiene una retórica también y una posición de victimización que parece difícil pensar en una negociación. ¿Negociación para qué? Porque son muy dispare las posiciones. Y ahora vamos a ver un poco si les parece los precios, porque ayer hablamos mucho de lo que cobran las personas, como bien hablamos de los precios, pero antes, lape a lo muy importante que mencionaste, los derechos humanos, en un ratito vamos a ir al helicoide. ¿Por qué vamos a ir al helicoide? Porque Freddy Superlano, este dirigente detenido la semana pasada a la luz de todos, no se sabe nada de él, va a haber una manifestación, una convocatoria. El helicoide es, considerado por muchos, el centro de tortura activo más grande de América Latina en la actualidad. Y va a ser un centro comercial de 10.000 metros cuadrados en el centro de Caracas, y hoy es la sede central del servicio bolivariano de inteligencia, el temible SEBIN. En un rato vamos a ir ahí porque las denuncias hablan de que los peores tratos y las peores violaciones a los derechos humanos se producen justamente ahí. Vamos a ver un poco el tema de los precios, cómo están, porque ayer hablábamos de los salarios. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Estamos en vivo para la Argentina. Antes de ver un poco los precios, ¿cómo es la cuestión de la inflación acá en Venezuela? ¿Se van retocando los precios, se mantienen? No, no, no se van retocando. Nos valíamos por el dólar. Todos los precios están en dólares, si cambia el dólar, cambia el precio en bolívares. ¿Y hace cuánto están en dólares? Nosotros tenemos tres años aquí y eso es lo que... El kiosco tiene más de 50 años aquí. Nosotros lo tomamos hace tres años y así se ha manejado de un principio. A ver, y ayúdame, porque en Argentina tenemos distintos tipos de cambio, perdón, del dólar. ¿Cómo es el tipo de cambio acá? ¿Hay un dólar oficial, un dólar paralelo? Los dos. Hay el dólar oficial, que es el del Banco Central de Venezuela, y el dólar paralelo. ¿Y por ejemplo, un dólar, cuántos bolívares son? En el Banco Central son 36 bolívares, y en el dólar negro son 42 bolívares. ¿Y si yo quiero ir a comprar dólar oficial? Bueno, yo no porque no soy venezolano. Ponele, vos querés ir a comprar dólar oficial, ¿podés? Sí, claro, en los bancos nacionales, Banco de Venezuela, Banca Mica, hay algunos bancos que lo permiten. ¿Y tenés algún límite o algún requisito específico? Pues comprar y retirar, por ejemplo, en Banco de Venezuela, que es donde trabajamos más que todo, 400, 500 dólares puedes comprar diarios y sacar 500. ¿Y alguien puede comprar 400 dólares diarios? Sí, claro, hay gente que con sus... O sea, trabajando con su propio negocio puede comprar. A ver, ¿y precios? Por ejemplo, para el desayuno, por ejemplo, una tortita así, ¿cuánto está? Un dólar y medio. Un dólar y medio, perfecto. ¿Y alguna bebida que tenés? Un dólar y medio, dos dólares. Un dólar y medio, 0,80. ¿Los budincitos ahí atrás que veo? ¿Dónde? ¿Los? Esto. Sí. 1.6. Traen dos. Así va. ¿Y el movimiento de la gente acá ha ido normalizándose? ¿Pasa gente? ¿Hay menos movimiento de lo habitual? Esta semana ha estado mejorando. La semana pasada casi nadie en la calle por los transportes. No estaban trabajando el transporte público, por ende no teníamos tanta afluencia de gente peatonal. Ah, ¿no hubo transporte público directamente? A algunos también está trabajando, pero muy pocas. Por ende no había mucho peatón y estuvo bastante lento. ¿Ustedes estuvieron abiertos o cerraron? Abrimos el día miércoles hasta el sábado. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, los dólares también es importante, en una economía totalmente dolarizada, pero bueno, imagínense el hombre que ayer nos decía que gana 150 dólares o 3 dólares, ¿no? No, había una chica que te dijo 3 dólares. No, la médica sí, la dentista 3. Claro, la médica. ¿Un yogur, por ejemplo, cuánto sale que ve que te es un yogur? Ese es un yogur griego, cuesta 2.5 dólares. Muchas gracias. No, miren, el sueldo de la médica, el sueldo de la médica es un yogur, directamente. O sea, un yogur es el salario mensual de la esposa del señor que vende café ayer. Sí, 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 sí. Eso es importante también, la pelo de... ¿Y desde hace cuánto tienen productos importados? Siempre hemos tenido estos tipos de productos. Realmente casi no compramos nada importado. No, pero ¿hace cuánto está abierto este kiosco? ¿Tres años? Desde los tres. Ya en la época de la apertura. Sí. Desde antes nosotros trabajábamos en un kiosco en el cafetal. Ahí sí se vendía más que todo importado. Aquí prácticamente lo único que tengo importado es esto. Y lo demás es nacional. Muchísimas gracias. ¿Vos sabés la nafta es barata? Por eso también es importante. ¿La qué? La nafta. Ah, la nafta. Sí, bueno, justo queríamos... No tenemos... Ah, allá tenemos un... Teniendo en cuenta de su país petrolero, ¿no? Un surtidor de nafta. Sí, a ver, acá la pero que nos contaban, hay dos tipos de nafta. Mientras le voy contando, mientras vamos caminando hacia la estación de servicio. Tenés una nafta subsidiada, sí, PDVSA, exacto. Una nafta subsidiada y una nafta que ellos le llaman internacional. ¿Cuál es la diferencia? La subsidiada, por ejemplo, yo tengo un auto, me puedo registrar y el gobierno me da por mes un vale por 120 litros de nafta. Que los puedo cargar en las estaciones de servicio que cargan nafta subsidiada. Ahora bien, esas estaciones de servicio para cargar la nafta me tengo que ir a las 2, 3 de la mañana porque se arman filas larísimas. Si no, puedo venir a estas estaciones de servicio que venden nafta internacional. Claro. Que no hay casi gente, pero salen muchísimo más caros. Claro, la diferencia, ¿cuál es? De precio. Y además, Bonza, eso es una nafta importada. A ver, ahí, porque eso no tengo en mente. Por mucho que sea un país petrolero, no puede autoabastecerse o no quiere porque para los precios que tiene que poner, evidentemente, no le sale rentable. Claro, sí, en realidad son empresas privadas, petroleras privadas y la venden a través de PDVSA. Saben que esto es de PDVSA. Ahora me voy a acercar yo, Fede, ¿no? Porque creo que no, simplemente para consultar. Ah, no puede por la cámara, claro. Solamente para consultar el precio del... ¿Cuánto está el litro de nafta en esta estación de servicio? El dólar. Un dólar son dos litros. Un dólar. Cero cincuenta. ¿Y la subsidiada? Oye, no manejo esa información. Sí, vamos. Pero más o menos, ¿cuándo puede ya esta patada de referencia, digo? No, usted puede, sí, maito, pero no manejo esa información. Ah, bueno. Muchas gracias. Un dólar, dos litros. Ah, perfecto. A ver, le voy a preguntar al señor. ¿Qué tal? Buen día. Ahí, pero está cargando ahí. Buen día, ¿cómo andás? Estamos en vivo para Argentina, no estamos. ¿Cargás siempre en este tipo de estación de servicio? Siempre, siempre cargo acá. ¿Y en las estaciones de servicio con la nafta subsidiada? No, nunca cargo allá. ¿Por qué no? Porque es una cola horrible y no logramos cargar. ¿Se hacen muchas filas? Demasiado. ¿De qué tipo? ¿Cuánto tiempo voy a llevar a estar ahí? Todo el día. ¿Todo un día? ¿Todo el día? Sí. Claro. ¿Cuánto está en la subsidia del litro de nafta? Ni siquiera porque no coloco allí. ¿Y ahorita o nunca vas? No. No sabes, claro. ¿Y acá veo que pagás directamente en dólares? Sí. ¿Cuánto te sale llenar el tanque, por ejemplo? 20 dólares. ¿Qué ingreso tiene ella? Muchísimas gracias. Porque si 20 dólares, escúchame, son 6 meses de la médica. ¿Cuánto tiene que ganar? No, no. Ni hablar, ni hablar. A ver, le voy a preguntar, ya vi en el Instituto Federal. Y te hago una pregunta, porque ayer estábamos consultando también el tema de los salarios y demás. ¿Vos dónde trabajas, por ejemplo? Cervecería regional. Y 20 dólares para llenar el tanque, ¿lo podés hacer bien o te cuesta mucho? No, lo puedo hacer. Lo llevas a hacer, porque ayer escuchamos, por ejemplo, una médica que gana 3 dólares al mes. Sí. Sí. El Estado, claro, te paga eso. Está bien. Una empresa privada más. Muchísimas gracias, eh. Gracias. Exacto. Esa buena distinción. Gracias, eh. A ver, le voy a preguntar. Va a llenar un tanque mínimo. Amigo, ¿sabes cuánto está el litro en Aftá subsidiada, más o menos? No, no sé, sí. Un promedio o algo... No sé, no sé. No sabe, perfecto. Pero igual podés cargar 120 litros, dijiste vos. Te dan un voucher por 120 litros. Te dan un voucher, claro. Un voucher, y aún así tenés que hacer esa fila. La cola, claro. Vieron que dijo, ¿no? Todo un día, todo de la mañana, por ahí me quedé corto, exacto. Una fila de dos, de todo el día para cargar la nafta subsidiada. Igualmente, a ver, 50 centavos de dólar por litro son 700 pesos argentinos, más o menos, ¿no? Obviamente hay que comprarlo también. Sí, no, está mucho más barata que acá. Sí. Como hace tres meses. Sí, bueno, lógicamente, ¿no? Un mes, cuatro meses. Un país petrolero, claro, sí. Igual, es como decís, Lápez, también hay que tomarlo en cuenta en base al poder adquisitivo. Al salario, claro. Claro, claro. O sea, los 50 dólares. Claro, exacto. Para nosotros es una cosa y para ellos es otra. Para alguien que cobra 100 al mes. Exacto, exacto. Bueno, volvemos en un ratito. Definitivamente. Gonza, un abrazo. Dale, obvio la P, acá estaremos. Qué difícil la vida así, ¿no? Sí, totalmente. O sea, tenés que agarrar nafta, te dan un subsidio y tenés que hacer un día de cola. Evidentemente también hay mucha diferencia. Mucha, claro. Porque hay ciudadanos que ganan 150 dólares y otros 3. Y esta mujer que dice, para mí 20 dólares no me cuesta. O sea, hay mucha diferencia también entre la población misma. Sí, exactamente. Bueno, pero el porcentaje de pobres creo que era del 80%. Quiere decir que solo ese porcentaje arriba del 80% puede hacer esto. Claro. El resto gana, como veíamos ayer, 3, 4, 5 dólares por mes. Una minoría. Un saludo. Un saludo.